Gracias por ver el video. ¡Pulso firme! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Soltando morras! ¡Soltando y zarpamos! ¡Llevanos ya a Mangold Tower! ¡Lord Corvo trae noticias para la Emperatriz y venimos de lejos! ¡De lejos y con las malas huerdas! ¡A fin en casa! ¡Presión truco! ¡Llevanos ya a la Emperatriz! ¡Espera noticias tuyas! ¡Hola! ¡Corvo! ¡Haz vuelto! ¡Me hablarás de tu bi... ¡Espera! ¿Tienes tiempo? ¡Vale, muy bien! ¡Vamos a ver a mamá! ¡Fíjeme, Corvo! ¡Bienvenido! ¡Es bastante posible! ¡Quieres verte de inmediato! ¿Viste algún monstruo? ¡Son enfermos! ¡Son mis súbditas! ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Corvo! ¡Favorable es el viento que te trae! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Pulso firme! ¡Soltando! ¡Llévanos ya a Bangor Tower! ¡De lejos y con las balas nuevas! ¡Lorco, supersticiones! ¡Quizás! ¿Qué podría haber una cesta en la espalda por un par de meses? ¡Necesitamos ayuda con la cesta! ¡Eso sí es extraño! ¡Eh! ¡Subimos! ¡Abrimos las tuberías y... ¡Al fin en casa! ¡Estás subiendo! ¡Presión truco! ¡Abrimos! ¡Espera noticias Ronda! ¡Hola! ¡Corvo! ¡Haz vuelto! ¡Me hablarás de tu bi... ¡Espera! ¿Tienes tiempo? Vale, muy bien. Vamos a ver a mamá. ¡Corre conmigo! ¡Bienvenido! Desde... Quiere verte de inmediato. ¿Viste el rumor? ¡Son enfermos! ¡No de... ¡Son mis súbditas! ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Corvo! ¡Corvo! ¡Dos... ¡Favorable, Selv... Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado a... ¡Cobardes! ¿Estás bien, mamá? Sí. No te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera. ¿Y los guardas? ¿Quién los ha retirado? ¡Mira, mamá! ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? ¡Emily, ven aquí! ¡Emily, detrás de mí! ¡Cuidado! ¡Hay otro! ¡Corvo! ¡No! ¡Mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Corvo! Todo... Se viene abajo. No puede ser. ¿Qué? 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 Deberías comer, Corvo. Esta bandeja la envía a un amigo. ¿Cómo es que viene tanta gente a la ejecución de mañana? Es por Corvo. El que asesinó a la emperatriz y secuestró a su hija, Emily. ¿Qué ha sido eso? Así que... ¡Atención! El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de alteración. No hay alguien. ¿Qué? ¿No hay alguien? ¿Alguien ahí? ¿Salud de baño a la ejecución de Brendan? ¿Ya alguien ahí? ¿Añad? Iniaического citaкое. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Pero hoy tiene que quedar todo listo. Estoy deseando ver Rodan su cabeza. A diferencia de otros, a mí me gustaba a la Emperatriz. ¡Atención! El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de ancelación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gafá! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Pero no lo evita el elixir? Mira, tirémoslos aquí y ya está. ¡Basto para rotas! ¡Atención, ciudadanos de Danwell! El asesino Corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente de la custodia estatal. Toda prueba de su paradero debe entregarse a la guardia de inmediato. ¡Suscríbete al canal! No voy a dejarlo pasar. ¿Sabes a quién estamos cazando? No te enfrentes a él tú solo. ¿Y si no hay nadie más del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido mientras mueres. Tira algo si es posible. ¡Cabrón! ¿Qué pasa? ¡Atención, ciudadanos de Danward! El asesino Corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono... ¡Corvo! ¡Aquí! Soy Samuel. Y trabajo para unas buenas personas muy interesadas en conocerte. Dijeron que pasarías por aquí, pero aún me cuesta creerlo. Te llevaré con ellos. Ven, están muy cerca de aquí. Este es el Haunpitz Pub. Lo cerraron después de que me claro que si descubrieran nuestros planes... Te llevaré para que conozcas al almirante Hamlock y al resto. El almirante... Así que por fin es... Lo discutiremos luego, Lord. Sí. Piero es tan artista como técnico. Yo voy a crear... ¿Te imposaría traer un nuevo depósito de arriba mientras sujeto esto? Ten cuidado. El aceite es muy inestable. Cuando explota, provoca un desastre terrible. ¡Perfecto! Dime qué quieres que te haga. Debes de estar agotado. Te aconsejaría que durmieses un poco. Tu vida se complicará mucho más en breve. Descansa mientras puedas. Duerme bien. Hola, corvo. ¡Gracias! Bamentuario. ¡Gracias! ¡Fui. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debe informarse de todo posible sospechoso de peste, independientemente de su gravedad. Si quieres, pero no lo vas a... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 El forastero posee estos tiempos minutos, porque no esperan en los gustos. Es paciente, pues espera cada hora de la vida. Con la revista, con la revista. Con la revista, con la revista, con la revista. Quizá yo no sé a quién para decirlo, pero los hombres de fe no deberían vivir con tanto lujo. ¿Nos vamos? Muy bien, vamos. Hublock y Lord Pendleton están en el patio. Subo. Todos corruptos. Para que funcione, habrá que acabar con el Lord. Lo has hecho. Es deber de todo ciudadano denunciar palabras y actos desleales. Hola, Corvo. ¡Ah, Buen, alpha! ¡Ana, Buen, baby! ¿Ha bajado a las cloacas? Creo que oí a un afligido por allí Es usted un hombre muy valiente Ha llegado el decano Martín Ahora está con el... Corvo Pendleton te espera en el muelle A pedido informarte personalmente Conozco el Golden Cat Corvo, amigo mío ¿Necesitas munición o armamento? ¿Quieres que te cree algo? Te llevaré al Golden Cat cuando estés listo Ya he llevado muchas veces a Lord Pendleton Créeme Te dejaré tan cerca como pueda Lo principal es a su... Los dos Pendleton están allí Estará... Este es su territorio Ven, Denelix Intentaré pasar inadvertido Hasta que vuelvas con la jovencita Que tenga suerte Sé que... Ten cuidado en esa calle, Corvo Un marinero de río que conozco... Tal vez 1970 Cuiled Adiós Cuidado Cuidado Chao Continua Atención, ciudadanos de Dunwall. Todo el que posea información pertinente a la muerte del Decano Supremo. Para el mes de las redes, quizá lleguen médicos de las demás islas. No lo creo. ¿Dónde está Morgan? La he perdido al rasgo. Morgan está en la sauna de abajo esta noche. ¿Eso es seguro? ¿Eso es seguro? ¿Eso es seguro? ¿Eso es seguro? tan agradable. La que te comenté. ¿Te das cuenta de que estás en el Golden Cat, ¿no? Sí, pero ella es diferente. Le gusto de verdad. Idiota. Le gusta tu dinero. No tú. Lo que tienes es envidia. Cállate. Dichejo peludo. ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Qué? Sé que estás ahí. No podrás seguir escondido. ¿De qué? ¿Dónde estáis aquí en el soldado? Ah, te encontraré. ¡Suscríbete! 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 ¡Olivia! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Por qué no hay nadie haciendo la ronda?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es, mis dulces pajaritos. Venid conmigo. No os haré daño. ¿Lo has visto? Al apuesto, con los preciosos ojos oscuros. Solo quiero decirle que estoy cumpliendo mi parte, ¿sí? Doña Núñez está cumpliendo su parte. Díselo, ¿quieres? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Listo para volver, Corvo? Has resuelto algunos asuntos. Sube. Así que te encargaste del asunto, ¿no, Corvo? ¿De qué asunto habláis? No pasa nada. Hoy muchos asuntos mayores me encuentran. Debería concentrarme en dirigir esta barca. Le tiene y soy caipa igualmente. ¿Encantada? ¿Puedo verlo? Claro. Bien, podrás ver how it is, Corvo. No dejas de impresionarme. Armado, en una noche has logrado más que muchos hombres. Hablaremos pronto. Pero ahora, atiende a Lord Pendleton, Corvo. Pídeme el equipo que desees. Corvo. La conspira... Bien, amigo. El exil de Zócolos se han reducido a un nivel crítico. Los ciudadanos corrientes no podrán adquirir más que media dosis de área. Tarpamos al puente de Coldwyn. Ya descansaremos. Sube cuando estés listo. ¿Qué te parece, Corvo? ¿Hay un problema? ¿Ves todo? En cuanto a lo de traer a Sokolov con vida, es listo. Hemos llegado. Nos vemos en los portales bajo la casa de Sokolov cuando acabes, Corvo. ¿No entiendes? ¿Qué te parece? No supone que nadie puede andar por la calle, excepto nosotros. Sí, lo sé, lo sé. Pero ¿y si vemos a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos algo? ¿Recordamos el toque de queda? No le recuerdo. Cuidados y visitantes, por orden del regente, comienza el toque de queda. No se puede cruzar el puente de Kotlin a pie, hasta que acabe el toque. Atención, ciudadanos. Desde ahora, queda prohibido el paso de peatones por el puente de Kotlin. El toque de queda. ¡Maldito sea la peste y este toque de queda! ¿Cómo va uno a ganarse la peste? Vamos, señor Pratchett. Hasta un hombre rico como usted necesita la guardia. Las bandas cortan pescuetos y destrozan ventanas. Y los afluidos, perdón, las víctimas de la peste son peces. ¿Y si no aquel Lord Regente se equivoca al imponer un toque de queda? Es inútil que intentes hacerme picar. Pero tranquilo, me irá bien. Ya sacaré provecho. Se ha llevado mi sangre, se ha llevado mi agua, se llevará al siguiente. ¿Por qué no me hablas? Mira, yo me llamo. Ya sacaré. ¿Por qué no has exactamente estado? ¿Por qué no me hablas? Eso no me hablas. Sí, se pasó antes por aquí. Nos hizo tocar el cargador y se marchó al barrio jurídico. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? No lo dudes. ¿Sí? Pendleton es un montón de mierda, cobarde. La mayoría no recuerda que las ratas aparecieron medio año antes de la muerte de... Discúlpame. ¿Tú? Esa máscara es escandalosa. Me gustan los hombres sin criterio. No he dicho nada contra el Lord, regente. Solo él evita que todo se derrumbe. Volverá a hacernos... Discúlpame. Descubrimos lo que podían hacer las ballenas y eso nos convirtió en un imperio. Este es... Discúlpame. Ven y diviérteme. Muchas gracias. ¿Y ahora cómo podría agradecértelo? ¿Estás tomando parte en el juego de las Boy? Pues es la ciencia cierta que vuelve arriba de negro esta noche. Llevará luto por su reputación, supongo. Además... ¿Deberías verlo como una oportunidad? ¿Para? ¿Aprender un oficio? ¿Alistarme en la guardia? Tu familia... Espera, necesito un cigarro. Si quieres darte por vencido, adelante. Deja que tu familia se muera de hambre. ¿Por qué no prostituyes a tu mujer? Conozco tu misión. Tenemos que hablar. En privado. Y tú de los Byron. Las cosas... Discúlpame. Soy amigo de Pendleton y ha actuado varias... Su nombre es Esma. No le haré daño. Te lo juro. Tengo muchos medios. Buenas noches. ¿Se divierte? ¿Qué más puede pasar ahora? Desde luego. Eso creo. Oh. Hola, guapo. Oh, ¿de verdad? Dime quién soy. Recuerdas quién soy. Y bien, ¿sabes qué es lo que llevan mis hermanas? ¿Lo dices en serio? ¿Estoy realmente en peligro? No puede pasar de este punto. No puede pasar. ¡No, no, 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 no! Eres una mierdecilla ¿Todo bien por ahí? Espero que hayas disfrutado Pero ahora, vámonos Rápido Muy bien Nos hemos librado de una mujer Y una noble, nada menos Pero Boyle era una víbora Ayudó al lo regente a matar a la emperatriz No me da ninguna pena Has tenido una noche larga, Corvo Pero me temo que no ha acabado Havlock y Martin tienen preparado algo más para ti Les gustaría verte ahora En los aposentos de Havlock, sobre el bar Corvo, se prohíbe el acceso A las calles adyacentes a la mansión Boyle Por una investigación en curso ¿Listo para el enfrentamiento? Hay que ocuparse del Lord Regente Ya es hora Hemos llegado, Corvo Tus últimos regentes Lo más importante es matar a los regentes Otro punto de interés para hacer la visita ¿Listo? Cuando nos volvemos Valdo, le metieron un paquete por silbar de servicio Le preguntaron, ¿cómo va a oír al asesino acercarse? Y a Barris, le gustaron por no bañarse. Le gustaron al asesino por no olerlo en la oscuridad. Y yo estoy por multarte por parlotear demasiado, guarda. Ah, no lo harías. Y ayudé a instalar las nuevas alarmas que pidió el Lord Reyes. Atención, personal. Que las nuevas incorporaciones se presenten ante el oficial de servicio. ¿Pero qué? Atención, personal. Atención, personal. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sé muchas. Reconozco un regalo de tu amigo. Y sé lo que espero. No te conozco. Eres un misterio. Y... Aquí está. Aquí está. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. ¡Qué nervioso, tío. El último salto ese que he fallado. Madre de mi vida. Y no he ido a por la herrabiente y se me había olvidado que había planta. O sea, loco. ¡Aquí, pfff! ¡Ufff! 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 ¡Vamos! ¡Disonary! No hit any percent. Y sin herramienta. Pero bueno. ¡Jajaja! Madre mía, loco. llevo un par de días reseteando en todos lados y voy tío y digo mira, es que no me apetece lo de recoger mis armas morir llevo un par de días muriendo ahí voy a hacer un try sin recoger las armas y era casi nuevo porque lo de las plantas ha sido improvisado, ha sido horrible en ti que casi me mato este último salto me he puesto muy nervioso y me he caído y digo, ya hasta la he cagado pero por suerte no, creo que por las botas sigilosas no me han detectado y ya hasta cuando he subido en el ascensor, digo esto es mío, no se me puede escapar y de tal buenísima buenísima y sonor no hit any percent perfecto no hay que ver si él es este, ¿verdad? no ya está ahí está hehehe hehehe hehehe